¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo video de... Avisando, más o menos, ya tenía mucho tiempo que no grababa... Pues esto, ya tenía bastante tiempo que no grababa este juego, ya tenía bastante tiempo que... Pues no, no tenía, pues tantas ganas así de... Pues de grabar o cosas así, porque pues... Bueno, ahorita más que nada, pues como pueden ver en el título... Eh... Quiero apoyar a México, este... Estoy poniendo todas mis ganas a este video, este... Pues... Eh... Ya saben los problemas que tengo, luego llegan más problemas aquí en México... Y pues, eh... Supongo que... Eh... Es el momento de estar, pues, unidos, ¿no? De... De... Apoyar, nada de tristeza, nada de... Pues... Pues de eso, nada de tristeza, estar feliz, apoyar a... A México, que... Pues para los que no sepan, eh... Ayer día 19 de septiembre, por la 1.25, 1.28, pues hubo... Un terremoto aquí en México, estuvo bastante fuerte... Eh... Yo, pues por mi parte lo sentí muy fuerte... Este... Estaba terminando de acompañar a... A una amiga de... Pues... De... De un lugar, a una... A una chica... Este... Pero pues... Bueno, el caso es de que me... Me... Me vine regresando... Y... Y pues... ¡Bum! Le llamé a un amigo, le dije ¿Dónde estás? ¿A qué altura vienes? ¿Por dónde vienes? Y... Y que pues empieza a gritar y dice... ¡Uy! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y yo... ¿Qué pedo? ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¿De qué? Y... ¡Bum! Que empieza a temblar horrible... No... No inició qué dito, inició horrible... O sea... Lo... Lo peor de todo es de que inicia el temblor... Y luego... Eh... Suena la alarma sísmica, ¿no? Eso pues... Creo que... Eh... Fue un error bastante... Grave... Porque... Pues... La verdad creo que si hubiera sonado la alarma sísmica un poco antes... Este... Pues... Hubiera sobrevivido más gente... Hay videos... Terribles... Eh... Eh... Por las redes sociales... Pero pues... Lo que más me encanta de ahorita es de que... México está unido... México está... Eh... Muy fuerte ahorita... Porque todos... Los ciudadanos... Tanto de la ciudad de México... De Morelos... Que también sufrió bastante... Pues... Estamos unidos... Estamos... Este... Ayudando... Ah... De hecho yo ahorita voy a ir por Miramontes y... Y Tasqueña... Este... A... A... A dar víveres... Eh... Ayudaré en todo lo que pueda... Todo lo que se me permita... Pero bueno... Espero que si ustedes también son de México... Eh... Apoyen... Porque... Incluso gente que no es de México... Eh... Ahorita estoy hablando con Api... Api acabo de hacer una donación... No voy a decir de cuándo... Porque pues... En sí la cantidad no importa... Pero... Api... Es una gran persona... A pesar de que no... No es de México... Eh... Está apoyando... Porque... Pues... Es una gran persona... Y... Y bueno... Eso... Si... Si ustedes tienen la posibilidad de apoyar... De ayudar... Pues... Háganlo... También este... A los animales... Que... Murieron bastantes... Eh... También hay más de 200 personas... Que pues... Ya fallecieron por... Por... Pues... Este... Suceso... Pero bueno... Espero que ayuden chicos... Que... Que apoyen... Eh... De la forma que sea... También les voy a estar dejando... Aquí abajo... Eh... Pues... Eh... Cuentas bancarias... La clave de una cuenta bancaria... Creo que es de Santander... Por si quieren hacer donación... También donación por Paypal... Eh... A la... No... No recuerdo muy bien como... Como es... No sé si sea la brigada de riesgo... Creo que no... Pero... Pues bueno... Ahí les estaré dejando para que aporten... Y bueno... Este... Muchas gracias a todos los que estén apoyando a México... Eh... Pues... Estamos pasando por... Algo feo... Eh... Afortunadamente... Pues mi familia y yo estamos bien... Amigos que conozco... Pues están bien... Algo... Pues feo que vi es de que... Pues una persona... Se cayó de un edificio... No sé si falleció... Pero... Es todo muy feo... Pero bueno... Este... Muchas gracias a todos por apoyar... Eh... Por su fuerza... Y... Y... Y pues... Hay que estar más unidos que todo... Eh... Y pues nada... Muchas gracias... Disculpen si estoy algo nervioso... Ya tiene... Pues tiempo que no grabo... Ya mañana iniciamos de nuevo con el canal bien... Pero bueno... Muchas gracias por todo... Y... Y pues un... Un saludo... Ayer no pude subir video por el hecho de que pues... Se fue la luz todo el día... Y... Y eso... Pero bueno chicos... Muchas gracias por todo... Y... Mucha fuerza a México... ¿Sale? Quiero que... Que... Si llegaron hasta acá en el video... Pues comenten... Eh... Mucha fuerza a México... Y... Y... Y todo... Muchas gracias por todo... Y... Nos vemos mañana... Cuídense... Bastante... Les... Les agradezco también por todo... Por todos sus mensajes... De... Pues de lo... Lo que pasó con mi padre... Pero pues bueno... Eh... Muchas gracias por todo... Eh... Voy a estar bien... No se preocupen por eso... Porque pues mucha gente... Me... Me dice eso... Saben que pues no me gusta que se preocupen por mí... Pero pues eso... Nada más quería decirles eso... Cuídense mucho... Nos vemos... ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!